Una vez más, oigan hablar de Fo. Venerado en toda China por sus tortes vastuosas. ¡Miren! ¿Es el Maestro Dragón? ¡Skinush! ¡Hola, hola, hola! ¡El Maestro Dragón está aquí! ¡Cuidado, tiene el guante! ¡Wow! ¡Eso salió muy mal! ¡Nuestra aldea desapareció! ¡Por tu culpa! ¡El emperador se ha quitado el título de Maestro Dragón! ¡El restaurante de Dumplings me devolvió esta caja de juguetes de Maestro Dragón! ¡No! ¿Estás esperando a alguien? Mi nombre es Lucera del Lambre, la cuchilla errante. Caballero de Inglaterra. Estoy buscando al Maestro Dragón. ¿Ese era yo? ¿Tú? Título pendiente, así que... ¿Qué pasa con estas comadrejas? Klaus y Beruca. Están en China para buscar las armas de Tian Chang. Ya poseen una. Con las cuatro, Klaus y Beruca destruirán el mundo. Muy intenso. ¡Podría salvar a China! Una manera perfecta de resarcirme y recuperar mi título. ¡Cuchilla, vámonos! Maravilloso. ¡Construiremos el imperio que siempre hemos merecido! Eso no está bien. ¡Abróchense el cinturón! ¡Vamos a luchar! ¡No hagas esto! ¿Por qué todos quieren matarnos? Klaus y Beruca. Ese tipo de la capa. Estos buitres. ¡No vamos a matarlos! ¡Vamos a esperar a que mueras! ¡Ay, no! Este amigo otra vez. Estoy 90% seguro de que es malo. ¡Abróchense el cinturón! ¡Abróchense el cinturón! ¡No!